Hola amigos, ¿cómo están? Pues ya iniciamos el programa Historias de Éxito con Alexa Luz y hoy nos encontramos aquí en Ofca Centro Cultural que está en Avenida Francisco Sosa número 165 donde tú puedes venir a disfrutar de la cultura, del arte aquí tienen pinturas muy bonitas, pero también tú puedes venir a dibujar, a pintar tienen talleres, tienen dos restaurantes muy ricos uno de comida española y otro de comida mexicana ya saben que aquí tenemos restaurante El Bastidor y ahí puedes comer comida mexicana y está también el de comida española también está Hekemir, que es donde tú puedes tomar el café bueno, está muy bien, está muy bien aquí en Ofca Centro Cultural y pues ya iniciamos este programa porque hoy vamos a hablarles de este tema de la felicidad y hoy nos acompaña nuestra amiga Ivette Olmedo, ¿cómo estás Ivette? Bien, gracias, muchas gracias por la invitación la verdad es que estábamos ahorita en la charla entonces estábamos ahí esperando y bueno, les voy a compartir ella ella es licenciada en psicología con especialidad en necesidades educativas especiales ha enfocado su trabajo en humanización de las personas trabajando con mujeres violentadas y su principal objetivo es acompañar a las personas en diferentes procesos enfocándose principalmente en familias con hijos que presentan alguna discapacidad así es claro, claro pues vamos a hablar de este tema ¿qué es la felicidad? qué gran pregunta, ¿verdad? qué gran pregunta es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? fuera de cámara sí, siempre nos hemos preguntado qué es la felicidad de hecho, bueno, desde épocas antiguas Aristóteles trató de darnos la explicación de qué era la felicidad ok y así durante todo el tiempo nos hemos preguntado qué es la felicidad y todos han coincidido en lo mismo que es un estado en donde te sientes bien te sientes que tienes satisfacción que has llenado todas las posibilidades en tu vida y es esa parte que tu cerebro dice estoy bien pero en realidad qué es la felicidad exactamente no hemos encontrado como una definición exacta todavía no hay ciencia ni persona que pueda definir exactamente qué es la felicidad entonces pues vamos a definirlo como un estado de ánimo que nos da satisfacción que creemos que nuestra vida es buena que hemos alcanzado como nuestros objetivos que nos sentimos bien muchas veces se confunde la felicidad con esta parte de que las personas se sienten cómodas, a gusto dicen, bueno, yo cuando salgo con mis amigos soy feliz sí, son actividades que nos recrean que nos hacen sentir a gusto pero en realidad esa no es como completamente la felicidad entonces, bueno, buscando más a fondo qué exactamente puede ser la felicidad se pueden implicar también nuestras redes neuronales neurotransmisores y la función del cerebro en sí la felicidad va a depender de cada sujeto fíjate que para la felicidad está el 50% de genética el 40% de las actividades que hacemos y el 10% viene implicado de las personas que nos rodean las situaciones, la sociedad, todo eso entonces realmente no somos completamente conscientes de la responsabilidad que llevamos de ser felices nosotros mismos aquí el principal punto es que la felicidad debe ser responsabilidad de cada persona porque todos somos completamente diferentes todos pensamos diferentes, actuamos diferente crecimos de una manera diferente somos seres únicos y especiales cada quien con sus virtudes, sus cualidades todo esto te hace un ser único, especial y tú eres el constructor de tu felicidad cuando tú entiendes ya esto es cuando empiezas a ver qué es lo que me hace feliz para poder, bueno, muchas veces dicen pero bueno, ¿cómo encuentro la felicidad? ojalá todos supiéramos cómo encontrarla, ¿verdad? es realmente tan sencillo porque la felicidad vive dentro de nosotros pero a veces no lo queremos aceptar no lo queremos ver, no lo reconocemos ¿por qué? porque estamos tan inmersos ahorita en bueno, en ese tiempo en el mundo de la tecnología en que andamos a las carreras en que hacemos de nuestra felicidad un rehén de tres cosas principales que es la salud, el dinero y el amor todas las personas dicen cuando tenga una casa, un carro, el trabajo ideal voy a ser feliz cuando tenga la pareja, cuando tenga los hijos cuando tenga el perro, voy a ser feliz cuando ya no me dura la espalda cuando ya no me dura la rodilla cuando no esté enfermo, voy a estar feliz pero ¿qué haces para evitar esas situaciones que dejan que no seas completamente feliz? ¿qué es lo que estás haciendo, por ejemplo, para tu salud? cuando tu felicidad está acuartada por la falta de salud ¿qué haces tú para encontrar esa salud? para que puedas vivir saludable y entonces puedas tener esa satisfacción y ese interés es decir estoy completamente feliz no vas al médico no te atiendes no cuidas tus hábitos alimenticios no haces ejercicio no tomas agua entonces ¿cómo tu salud va a ser buena? ese es un punto fundamental de que tenemos que cubrir las necesidades específicas de cada persona ¿cómo vamos a conocer nuestras necesidades? con un autoconocimiento muchas veces no sabemos ni qué es lo que nos gusta nos regimos por la sociedad lo que la sociedad diga ahí vamos lo que el amigo diga ahí vamos lo que mi papá, mi mamá, mis hermanos lo que todos digan creemos que es nuestra felicidad pero en realidad no porque nosotros somos individuales entonces en esa individualidad nosotros tenemos que buscar qué es lo que nos hace feliz en ese autoconocimiento tenemos que ver qué nos hace enojar qué nos molesta qué nos da miedo principalmente ese el tema del miedo es el que muchas veces no nos deja avanzar entonces cuando empezamos a conocernos y empezamos con ese bueno voy a atender tus necesidades pero yo las voy a atender para mí mismo porque nadie lo va a hacer por mí nadie sabe lo que yo estoy cargando nadie sabe lo que yo quiero lo que yo necesito cuando nosotros hablamos de las necesidades muchas veces se rigen en las necesidades fisiológicas afectivas sociales este pues económicas y podemos ver como toda una serie de situaciones que podemos querer como seres humanos ¿no? desde que estamos pequeños nos enseñan esa parte ¿no? tú tienes que buscar la felicidad y la mamá te dice no hagas esto porque si no no vas a ser feliz o haz esto para que alcances la felicidad y nos casamos con esas ideas ¿no? lo que diga mi mamá de ahí pues lo que diga este lo que digan mis amigos después ya en la etapa donde empezamos a tener pareja lo que diga mi novio o mi novia nos casamos lo que diga mi esposo o mi esposa eso es lo que me hace feliz porque ellos tienen la razón wow que fuerte sí dejamos de buscar entonces bueno mi esencia y qué es lo que realmente necesito hay personas que por ejemplo necesitan mucho esta parte de de mostrar su parte artística pero ¿qué pasa con las personas que se dedican al arte? ¿qué es lo que les dicen principalmente? de eso te vas a morir de hambre no te dediques a eso ¿cómo vas a hacer eso? este ¿de qué vas a vivir? vas a ver que bueno infinidad de cosas negativas en vez de positivas ¿no? muy poca la persona te dice lánzate hazlo si es lo que te gusta hazlo si es lo que amas hacer hazlo no importa si no le ganas si no hazlo arriesgate hazlo pero muy pocas la familia no hace más que nada por la parte de las creencias ¿no? el creer que de esa manera te van a cuidar ¿no? te van a proteger de que te pueda pasar algo ¿no? para que no tengas frustraciones para que no tengas este pérdidas infinidad de cosas yo creo ¿no? exactamente pero dentro de esa necesidad de ese ser humano que está enfocado en la parte artística necesita expresarse de esa manera claro entonces si te das cuenta pues queda ahí frustrado ¿no? ¿y qué pasa? empieza a ver la vida de una manera que no debería de ser empieza a ver la vida con enojo con limitaciones con que bueno si lo que me gusta no está bien entonces ya todo lo que yo haga no va a estar bien es ahí donde nosotros tenemos que que dejar que pues nuestros hijos las personas hagan lo que de verdad quieren quieren lo que aman porque si te das cuenta una persona que trabaja en lo que le gusta empieza a amar lo que hace claro y al amar lo que hace empieza a tener el éxito que necesita y va a tener lo que necesita porque se va a desarrollar en un ambiente sano donde se va a sentir completamente bien y capaz de realizar las cosas porque nada lo está limitando y no solamente en este tema del arte sino que en muchas situaciones cuando las personas empiezan a buscar su vocación muchas veces ¿qué es lo que pasa? no dicen bueno estudia lo que a ti te guste lo que te apasiona ¿qué es lo primero que te dicen? estudia lo que te genere estudia lo que te dé dinero estudia lo que este pues sí prácticamente todo lo vimos a tener ¿no? a que a que tengas un trabajo a que tengas éxito a que tengas un empleo etcétera etcétera exacto entonces es donde se basa la felicidad de tener si tú tienes una carrera que es pues una carrera que te va a generar ingresos porque es una carrera muy buena pero pues son creencias sociales es lo que fueron como la sociedad fue dándole valor a ciertas carreras y dejaron a un lado las demás desafortunadamente en nuestro país podemos ver eso ¿no? que aquí está muy limitado por ejemplo el arte la música el deporte podemos ver que en otros países ¿qué es lo que hacen? lo primero que hacen es pues hacer pruebas a los niños para ver en qué son buenos y dependiendo de eso los enfocan para lo que van a van a ser excelentes y ahí los dejan no importa que sean deportistas no importa que lo que sea pero lo van a desarrollar adecuadamente aquí desafortunadamente no tenemos esa parte ¿no? y te puedo decir que yo lo veo por ejemplo los niños que presenten alguna necesidad educativa especial desde pequeños no se les hace esas pruebas necesarias para que ellos puedan ver qué necesidades específicas tienen y poderles hacer como un plan una adecuación curricular para que los niños empiecen a funcionar bien no pasa eso aquí entonces no pasa en ningún sentido de la vida ¿no? y desde ahí empezamos con el tema de que no empezamos a observar nuestras habilidades nuestras fortalezas para que somos buenos cuando nosotros empezamos a observar nuestras fortalezas y reconocemos nuestras debilidades podemos trabajar en esas debilidades para convertirlas en fortalezas cuando ya vemos que podemos hacer lo que creíamos imposible es cuando tenemos una adecuada autoestima y es cuando decimos bueno si puedo y empiezo a alcanzar la felicidad porque esa frustración ese miedo todo lo que implicaba que a mí no me permitiera avanzar y ser feliz empezamos a dejarlo atrás yo creo que también esa es la parte del amor yo me acuerdo apenas en la semana te comentaba que vi una fotografía y las veía con una persona muy especial para mí pero aparte de ver las fotos con él también me veía yo veía otras fotos que yo tenía solas y mi cara que tenía de encarada o sea en serio así era una cara de enojada de seria me acuerdo que la gente me decía señora hoy en día pues muy pocos son los que me dicen señora más que nada me desenchaba y así pero o sea te das cuenta de cómo a pesar de que yo descreía que estaba con la persona que me daba que me hacía feliz no era cierto no era la persona y no era que ni él me diera la felicidad o sea era que yo cómo me sentía cómo yo traía entonces yo tenía todos mis traumas emocionales desde niña o sea mi huella de abandono miserias infancia la falta de presencia de papá la falta de presencia de mamá una abuela agresiva pasiva aunque en sus momentos era cariñosa pero en sus momentos la manera de educar era muy agresivo pero muy agresiva o sea fatal este entonces ¿qué hace? constantemente estás buscando ese amor ¿no? constantemente estás buscando quien te quiera constantemente estás buscando esa felicidad porque no sabes qué es la felicidad y creo que yo ni sabía yo no tenía ni esos temas en mi mente ¿no? no conocía ni qué era amor propio no conocía este víctima cosas así ¿no? o sea como que vivía nada más en el de la fantasía de todo era bonito entre comillas ¿no? tratando de hacer lo que la sociedad me decía pero por lo que la sociedad decía ¿no? o sea no realmente lo que yo quisiera hacer hoy en día digo yo no me quiero casar porque me di cuenta que lo mío no es casarme o sea no me llama la atención ¿no? o sea me di cuenta que ese rollo del vestido es bonito sí me gusta pero no es lo mío ¿no? a mí lo mío es compartir estar con la persona este hacer otras cosas ¿no? encontré la verdadera felicidad cuando dejé de buscar afuera y empecé a buscar dentro de mí ¿no? cuando perdí una bueno no la palabra no es perdí cuando esa persona se fue de mi lado ¿no? esa persona que estaba ahí conmigo y que me daba su amor y todo en su momento es cuando en ese momento en vez de perderme me encontré ¿no? fue en ese momento en el que descubrí el verdadero amor ¿no? o sea el amor de mi vida que soy yo encontré la felicidad que estaba dentro de mí ¿no? que no tenía que seguir buscando afuera sino que tenía que buscar dentro de mí lo único que tenía que hacer era sanar todas esas heridas que traía para hoy en día decirte que en ocasiones me puedo sentir con ganas de llorar pero internamente me siento de maravilla ¿no? no hay una no me siento intranquila no me siento mal o sea al contrario sí siento esa tristeza pero siento esa felicidad o sea como que me ayuda mucho todas estas situaciones a conectar con ambas ¿no? o sea decías hace rato que la felicidad pues es algo emocional ¿no? yo descubrí que sí que puedo a lo mejor es algo emocional pero que es como un estado de ser yo lo descubrí como un estado de ser ¿no? porque me puedo sentir feliz y con ganas de llorar me puedo sentir feliz y enojada claro está pues ese punto ¿no? de que debemos aprender a canalizar las emociones reconocerlas y saber qué significan cada una de ellas porque como dices bueno me puedo sentir feliz pero tengo ganas de llorar o me puedo sentir feliz y enojada ¿no? es eso de saber entenderme y también sabes qué aceptarnos claro esa parte de la falta de aceptación de uno mismo trae con nosotros muchos temas ¿no? y lo fundamental si es trabajar desde pues nuestra infancia ¿no? qué nos enseñaron nuestros papás qué juicios y valores nos dieron durante toda nuestra vida durante toda nuestra crianza todo eso es lo que debemos de poner mucha atención porque precisamente como platicas esta parte de que muchas veces también nuestra felicidad se la encargamos a la otra persona cuando tenemos una pareja es que mi pareja no me hace feliz es que bueno me dejó estoy viviendo una situación de abandono una situación de violencia o sea muchas cuestiones que pasan alrededor de la pareja pero no nos empezamos a enfocar en esta parte de bueno tú te amas cuando tú te amas sabes poner límites al poner límites pues no permites ningún tipo de violencia cuando están esos límites presentes en la pareja es cuando surge el verdadero amor y tenemos que tener entendido que no existen medias naranjas tú eres una naranja completa él es una naranja completa que se juntan para compartir una historia de vida y siempre tener en claro que cuando tenemos una pareja es para aprender nos va a venir a enseñar algo bueno o malo nos va a enseñar ahora hay que poner atención a qué es lo que nos quiere enseñar y qué es lo que nosotros les estamos enseñando porque somos maestros y aprendices en todas las relaciones del mundo somos maestros y aprendices tenemos que abrirnos a eso de que pues está bien hay ciclos en las parejas hay parejas que pueden durar muchísimos años y está bien porque bueno ellos siguen aprendiendo pero hay parejas que duran muy poquito tiempo pues está bien se unieron en el momento preciso para lo que necesitaban y no había más que dar en esa aceptación empieza el crecimiento personal cuando yo me amo no necesito de otra persona que me haga feliz porque yo puedo hacerlo yo cubro mis necesidades no necesito que el otro venga y me apapache yo me puedo apapachar como bueno a lo mejor ahorita me apapacho comiéndome algo que me gusta yéndome al cine dándome un rico baño y es la manera en que me apapacho no necesito que alguien venga y me diga te quiero dejas de tocar puertas preguntando si te aman claro y a la primera persona que le debes de preguntar es a ti misma ¿te amas? sí es cuando dices bueno a ver si me amo y cómo descubrir si nos amamos me cuido cuido mis pensamientos cuido mis acciones cuido de mi alimentación estoy al pendiente de todas las señales que me envían en mi cuerpo la gente que me rodea cuando empezamos a ver todas esas señales ahí está la respuesta ¿te amas o no? claro porque cuando te amas no aceptas en tu vida relaciones tóxicas relaciones que te hacen en vez de sumar restar empiezas a alejarte de todos esos temas ¿por qué? porque precisamente te das cuenta que tú eres una persona que vales mucho y que no necesitas de una aprobación porque la aprobación viene de ti misma para ti misma o mismo ¿no? o sea que tú sabes que eres lo suficientemente bueno en lo que haces estás seguro de lo que quieres y entonces es como empiezas a sentir como ese afecto hacia ti es importante esa parte y ese tema del amor propio porque cuando sabemos que nos amamos pues nos respetamos y también podemos decir amo a una persona llámese familiares pareja hijos lo que sea ¿no? si tú no te amas ¿cómo puedes decir que amas a otro? claro no conoces el significado del amor entonces es muy importante empezar a trabajar con nosotros mismos esa aceptación esa aprobación de lo que somos de lo que tenemos estar agradecidos con la vida de lo que tenemos esa es la forma en que van a cambiar nuestros pensamientos cuando nosotros empezamos a generar pensamientos positivos empezamos a segregar serotonina en nuestro cerebro esa parte que es como la sustancia de la felicidad lo que nos da en nuestro cerebro esa sensación de satisfacción porque estamos generando pensamientos positivos si en vez de decir no tengo digo gracias por lo que tengo si en vez de decir necesito digo quiero y porque ese decir quiero es lo voy a hacer lo voy a ejecutar no pasa nada ¿no? entonces todas esas cuestiones a las que tenemos que estar alerta en todo momento tenemos que estar alerta de que ¿qué es lo que estoy pensando? si mis pensamientos son negativos a ver ¿por qué estoy pensando esto? ¿puedo cambiarlo? sí ¿no? y empezar a a a deshacer apegos ¿no? pensando pues ¿qué es lo peor que me puede pasar? no puede pasarme nada ¿no? si ahorita no tengo dinero ¿qué es lo peor que puede pasar? pues a lo mejor es que abro los ojos me animo y busco un trabajo que me esté esperando ¿no? algo que es para mí o si no estoy a gusto en el trabajo que estoy desarrollando es por algo algo me está diciendo muévete no te quedes estancada hay más oportunidades para ti entonces es cuando empiezas a moverte ¿no? siempre la vida nos va a estar mostrando muchas situaciones cuando son situaciones desagradables es como una pesadilla que nos dice despiértate órale avanza porque si no nos quedamos en nuestra zona de confort y en esa zona de confort pues ahí nos quedamos muy a gusto ¿no? pero pues no estamos aprendiendo no estamos avanzando no estamos encontrando lo que realmente necesitábamos porque estamos a gusto ¿no? no pasa nada ni bien ni mal aquí estoy contenta ¿no? mejor me aguanto no digo nada pero a final de cuentas no estoy encontrando esa misión de vida ¿y realmente tú crees que cuando estás de esa manera eres feliz? ¿te sientes feliz? ¿cuando estás en pensamiento positivo? no, cuando estás en tu sitio de confort ¿no? cuando estás en una situación ¿cómo decirlo? que es crítica para ti y tú crees que o sea cuando estás en una relación tóxica ¿no? que tú crees que y no te das cuenta que realmente esa persona que tienes a tu lado te está mostrando ciertas carencias que tú traes pero como traes esas carencias y traes esos vacíos crees que los está llenando entonces crees sentirte feliz ¿tú crees que eso sí es felicidad? no como bien lo dices crees y a veces muchas personas tratan de de convencerse todo está bien no pasa nada y tratas de convencerte y te convences y dejas a un lado pues como esa razón y ese este entendimiento y tú eres la única que no te das cuenta o el único que no te das cuenta todos a tu alrededor se pueden dar cuenta de que algo no está bien pero tú te estás convenciendo de que está bien pero no eres feliz es como estar en una paz evasiva no todo está bien no pasa nada no no bien 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 pero por dentro sabes que no está bien pero tratas de convencerte y es más tratas de convencer a los demás no si está súper bien no te das cuenta no si yo soy muy feliz pero por dentro sabes que no y cuando ya de verdad no puedes convencerte más es cuando dices bueno ya se me pasó el tiempo es demasiado tarde ¿qué voy a hacer? viene una situación muy difícil y tienes que separarte de esa relación tóxica y es cuando ya no sabes qué hacer porque estabas acostumbrada a no hacer nada a no avanzar wow y duele avanzar pero al final de cuentas cuando te decides hacer las cosas y te das cuenta tienes la capacidad de hacerlo porque afortunadamente el ser humano tiene un cerebro tan maravilloso que tiene la capacidad de aprender lo que sea simplemente necesita práctica practicar 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 ¿no? y lo podemos desarrollar y vemos que muchas personas salen adelante salen adelante de cualquier situación sea un accidente sea de pues una ruptura amorosa lo que sea pueden salir adelante si los despiden de un trabajo pues es para algo mejor siempre tenemos que vaciarnos de las cosas que ya no nos pertenecen para poder recibir las cosas que son de nosotros pero tenemos que empezar a atrevernos fíjate que hace poco estuve viendo videos de gimnasia olímpica yo cuando era niña practiqué gimnasia olímpica no llegué a hacer más porque me fracturé un pie entonces pues no llegué pero me di cuenta que cuando hacía las evoluciones de los ejercicios ahí no podías tener miedo porque si tenías miedo no hacías el ejercicio y si lo hacías con miedo te caías o te pasaba algo entonces pues me gustó mucho pensar en esa metáfora de la vida de que si haces las cosas con miedo te vas a dar un trancazo horrible pero si empiezas a tener ese valor y confianza de que lo vas a hacer bien lo vas a lograr si ya has practicado si ya tienes el conocimiento si ya este sabes que lo vas a ejecutar de manera adecuada hazlo que más puede pasar es peor quedarse con la angustia de que y si yo hubiera lo hice no funcionó no importa lo vuelvo a intentar porque aquí estamos en ejercicio error no pasa nada o sea podemos este practicar las veces que sean necesarias si a veces también nuestro mismo ego nos lleva a atacarnos a sentir esa frustración esos enojos por esas cosas fallidas o sea a mi me pasaba mucho y siento que todavía me pasa un poco en la parte de las relaciones o sea a mi me pasa en el aspecto que me enoja el permitir ciertas cosas que ya las viví anteriormente volverlas a vivir o sea por qué volver a traer el mismo maestro no el mismo maestro sino otra cara con otra cara otro cuarto etcétera pero o sea es como volver a traer la misma situación porque pues la vida es otra escuela que es un aprendizaje elíptico primero te viene bien poquitito y luego va aumentando la dosis y si no lo aprendes la vida te lo vuelve a presentar y de manera más fuerte para ver y te dicen a ver mamacita ya aprendiste o todavía no entonces es como esta parte de que si nosotros aprendemos ya empezamos a reconocer ese tipo de personas empezamos a ver sus características ciertas señales que nos empiezan a enviar y decimos no es como que me quiere volver a mostrar lo mismo pero yo ya perdoné eso ya dejé de creer que eso me hizo daño no me caso con eso no me vuelvo a enganchar entonces o aprendo a poner límites y quiero seguir con la relación pero poniendo muy claro qué es lo que no quiero qué es lo que me gusta entre los dos poner las reglas del juego de que pues esto si se puede esto no se puede por eso son pareja para ir parejos en el asunto pero cuando nosotros no sabemos poner esos límites dejamos que la relación avance como se dé y entonces es cuando empezamos a permitir y en ese permiso pues viene la repetición de las mismas situaciones ¿por qué? porque estoy siendo permisiva en ciertos puntos y aspectos de una relación por eso se vuelve a repetir como el tema ¿no? ¿qué? entonces hay que estar como muy este atentos de qué es lo que realmente nos gusta y lo que no nos gusta y saberlo expresar es mejor poner las reglas del juego antes y bueno yo te lo dije antes ¿no? y tú aceptaste jugar conmigo ¿no? entonces ya no puedes decir no pues yo así no juego entonces este si tú desde un principio aprendes a poner esas reglas pues la relación se va a llevar bien porque tú también tienes que respetar las reglas del otro ¿no? para poder tener una buena relación una relación sana donde los dos se complementen ¿no? complementen su historia de vida que construyan una vida pero pues ese es como vuelvo a repetir es el tema de que no nos conocemos entonces podemos decir es que yo quiero una pareja con tales características pero a la ver ahora no es lo que tú querías querías otra cosa y eso es lo que te mantiene infeliz ¿no? eso es lo que te mantiene mal creo que yo veía esas fotografías y me veía y veía mi sonrisa y no era genuina era así como ahorita sí ya se ve una sonrisa ¿no? pero o sea en serio mi cara se veía así como que apenitas hacia esto ¿no? mi cara encarada y me veía y así como ver a mi mamá y dije wow no que loco o sea que bueno que mejoré que cambié esa forma porque y no es que o sea mi mamá esta manera pero o sea no me agrada ¿no? no me agrada o sea la manera en como ella ahora yo la veo ¿no? como ella se ve la tristeza o sea cuando se ve cuando tu cara tu cara baja esto o sea hace esto constantemente y te ves así de caída te ves mal te ves enojada o sea y me imagino que hasta tu misma vibra te sientas así ¿no? que te empiezan a pasar infinidad de cosas que te caes que te lastimas un brazo que te lastimas la pierna que bueno que te pueden pasar infinidad de cosas ¿no? cuando estás en esa energía baja claro porque estás en un estado de inatención absoluto ¿no? donde no estás este viendo las señales de la vida ¿no? puede pasar un carro y tú vas toda distraída y por eso pues bueno te atropellan porque no estás en el aquí en el ahora en lo que te está pasando en tu presente no estás viviendo tu presente no estás aceptando como esas ese tipo de situaciones muchas veces muchas veces ahorita pues que lo comentas este también necesitamos trabajar con nuestro niño interior tenemos que trabajar con nuestros padres porque muchas veces los padres pues hacen lo que pueden con lo que tienen ¿no? pero en esa en ese trabajo pues nosotros este vemos que que este hay cosas que nos lastimaron pero fue sin querer ellos también no sabían no sabían como de esas cosas ¿no? no sabían educarnos porque no venimos con un manual o un instructivo tampoco sus papás y esto viene de generación en generación en generación ¿no? entonces tenemos que aprender a trabajar con ese niño interior tenemos que aprender a trabajar con nuestros padres o sea todo ese tipo de situaciones tenemos que aprender a trabajarlas ¿para qué? para que nosotros veamos de dónde viene como la raíz de todos los problemas que nos están ocasionando en no alcanzar nuestra felicidad vivimos con un resentimiento eterno hacia nuestros padres hacia nuestros familiares hacia las parejas hacia las personas hacia las situaciones todo el mundo tiene la culpa menos tú exacto dales a tu responsabilidad exacto y no es como decir pues tú eres el culpable sino que yo soy el responsable ¿por qué? porque desde que permitimos una situación hasta que no trabajé con una situación que me estaba lastimando sabía que tenía la piedrita en el zapato pero bueno dije así puedo seguir caminando no importa no hay que sacarnos esa piedrita del zapato para poder avanzar y tenemos que si no podemos solos buscar ayuda o sea hay alternativas que te pueden ayudar por ejemplo una terapia psicológica no es como que el psicólogo te va a decir que tengas que hacer y te va a decir ah mira aquí te dejo el instructivo ABCD y FG si no te funciona no claro que no te enseña a conocerte te enseña a autocuidarte te enseña técnicas y herramientas que vas a utilizar toda tu vida y en cualquier situación que se te presente llámese social familiar profesional en el área que tú necesites te enseña a sacar esas herramientas para que tú seas capaz de poder construir esa felicidad porque la vas a construir en la base de tus necesidades tus necesidades no son las mismas que las mías entonces no te puedo decir Ale la felicidad es esto porque vas a decir no la verdad para mí la felicidad no es eso para mí la felicidad es otra cosa entonces no debemos de enfocar nuestra felicidad a una situación a una persona a una circunstancia o a un tiempo indefinido todos los días tenemos que construir nuestra felicidad porque aparte somos seres que evolucionamos día con día esta por ejemplo la generación de nuestros padres no es la misma que esta generación en la generación de nuestros padres había cosas que los podían hacer felices sentirse bien a gusto sentir que pues ya habían cumplido con ciertas expectativas y ya podían decir soy feliz porque alcancé mis metas ahora es muy diferente ahora estamos en búsqueda de nuevas circunstancias nuevas situaciones nuevas experiencias estamos cambiando totalmente estamos evolucionando y en esa evolución las necesidades cambian y cada quien debe de conocer sus necesidades de acuerdo como te lo comenté a su genética a las cosas que realizan sus actividades y a lo que les rodea y sacar de nuestra vida esas cosas que nos están lastimando que nos afectan en algún punto que no nos dejan como decir bueno me siento bien estoy confortable entonces podemos decir que la felicidad es el estado de ánimo de satisfacción donde sentimos que nuestra vida es buena estamos a gusto sentimos que hemos alcanzado nuestros objetivos y te voy a hacer una pregunta y es una pregunta fuerte porque sabemos que existen guerras sabemos que existe violencia ¿tú crees que te puedas sentir feliz si vives en la calle y constantemente están abusando de ti? wow bueno es que si sé que son preguntas fuertes pero las personas que nos siguen si en algún momento han pasado por ese tipo de cosas porque tal vez ahorita no lo dicen y me gustaría que nos preguntaran ¿qué es para ustedes la felicidad? ¿qué creen ustedes que sea la felicidad? ¿cómo lo han vivido? y este tipo de preguntas ¿tú crees que una persona puede sentirse feliz haber vivido ese tipo de experiencias? bueno es que por ejemplo una persona que está en situación de calle las condiciones que la orillaron a estar en esa situación niños que salen de su casa pues por violencia pues por muchas cosas ¿no? hasta ser abusados en la misma casa donde vivían entonces pues al salir de esa casa pues ellos sintieron que alcanzaron pues la felicidad pero realmente pues se enfocan en otras cosas como la drogadicción que empiezan a evadir como su realidad pero yo creo que para ese tipo de personas que están en situación de calle pues como que deberían de tener el apoyo del gobierno para sacarlos de esa situación darles oportunidades darles este un empleo darles capacitación darles un techo donde vivir donde los alejen de esa violencia que vivieron y pues personas que han vivido un abuso o situaciones así tan fuertes yo creo que si requieren pues de un apoyo profesional en todo momento si requieren de un apoyo profesional que estén acompañadas de un profesional que los ayude a sanar esa herida tan fuerte que no es fácil pero tampoco es imposible claro ok mira nos hacen una pregunta o otro si lo dice ¿por qué siempre existe esa falta de felicidad? bueno es que a veces no nos damos cuenta que hay como felicidad ¿no? que somos felices ¿por qué? porque estamos viviendo en un futuro no vivimos en el aquí en el ahora no estamos conscientes de nuestro presente no agradecemos lo que tenemos ahora en este instante y nos enfocamos en el mañana siempre estamos preocupados porque mañana ¿qué voy a hacer? mañana ¿qué voy a comer? mañana tengo que ir a trabajar mañana tengo tengo estamos tan ocupados en el futuro que no nos damos cuenta de nuestro presente y al estar tan ausentes del presente pues la felicidad se nos escapa claro y entonces no nos damos cuenta que hay pequeñas cosas que en ese momento nos dan una satisfacción enorme y que nos podemos sentir felices también la falta de felicidad viene por el tema de que muchas veces no hacemos lo que queremos no hacemos lo que nos gusta lo que necesitamos muchas veces queremos como te decía del arte hay personas que a lo mejor quieren pintar y pues no porque tienen que cumplir con un trabajo de cierto tiempo o niños que tienen que acudir a la escuela cumplir con ese sistema rígido de la escuela donde tienen que tener buenas calificaciones si no su mamá se enoja o sea todo eso entonces en esa falta de hacer lo que mi ser me está pidiendo es cuando viene esa falta de felicidad cuando decimos es que soy infeliz la falta de tomar decisiones de decir tengo miedo de tomar ciertas decisiones ¿no? la falta de esas de tomar decisiones es una falta de acción de que lo voy a hacer y bueno veré qué pasa ¿no? de que nos mantenemos en un trabajo monótono cotidiano que no nos está dando lo que necesitamos y nos mantenemos ahí ¿por qué? por la falta de de ese reconocimiento propio de que si en ese trabajo soy buena o bueno en otro lo puedo hacer entonces por eso es como esa parte de que las personas no pueden alcanzar como la felicidad plena aparte no estamos acostumbrados a hacer proyectos de vida no tenemos como que esa ¿cómo te diré? esa costumbre de decir ah bueno mi meta para esta semana va a ser esto ¿no? tener un proyecto de vida a corto mediano y largo plazo decir a ver en esta semana yo voy a juntar 10 pesos ¿no? porque con esos 10 pesos me voy a comprar tal cosa y ponerle ganas ¿no? y decir bueno lo voy a hacer lo voy a lograr yo puedo hacerlo poco a poco y ver que si podemos ponernos metas muy claras que podamos alcanzar para que no nos no nos frustremos ¿no? porque pasa mucho esta situación en la que ponemos metas inalcanzables y dice no pues es que yo me puse la meta y pues no 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 la alcanzo nada más no y las dejamos poner una meta cumplirla y pasar a lo que sigue a la siguiente meta ¿qué es lo que queremos? ¿qué es lo que necesitamos? ya cumplí mi meta a corto plazo ahora vamos por la de mediano y luego sigue la de largo plazo ¿no? cuando nosotros nos enfocamos a eso o sea estamos alcanzando un objetivo una meta pero no estoy viviendo en el futuro estoy viviendo en el presente ¿qué estoy haciendo hoy para alcanzar a esa meta? no ¿ay qué voy a hacer mañana para alcanzar la meta? no pues es que mañana no sabes si vas a estar vivo por eso tienes que hacerlo hoy ¿hoy qué estoy haciendo para eso? y enfocarnos en que tenemos muchas cualidades y esas cualidades elevarlas a la potencia superior que tengamos y decir yo puedo hacerlo lo puedo realizar porque soy una persona capaz de realizar todo lo que me propongo con esa mentalidad positiva nuestra ambulancia que viene la ambulancia sí si nosotros tenemos esa mentalidad positiva de que se pueden hacer las cosas las podemos lograr porque empezamos a confiar en nosotros en nuestras capacidades nuestras habilidades nuestras fortalezas y esas debilidades o lo que conocemos como como malo ajá todo lo que siempre le ponemos la etiqueta de malo no sé no puedo no debo empezamos a a cambiar ¿no? por ejemplo cuando nosotros decimos es que mi defecto es que soy muy enojona ¿no? ah bueno ese defecto ¿cómo lo transformarías en cualidad? claro ese enojo ¿cómo lo usarías? pero de manera positiva porque el enojo lo usamos de manera negativa ¿no? pero a ver cámbialo a manera positiva lo puedes utilizar para para tus metas ¿no? para tus objetivos voy con esa energía que me está generando ese enojo que ese enojo te genera una cierta energía ¿no? que te mantiene fórica ¿no? ajá pues entonces utiliza esa energía para ir por ese objetivo ¿no? con esa determinación siento ¿no? sí es como un coraje ¿no? una fuerza que te impulsa a hacer las cosas pero en vez de sentirme enojada me siento con las ganas de avanzar con ese coraje como si fuera una fuerza que me impulsa un propulsor que me lleva a cierto lugar a realizar alguna actividad o un tema ¿no? pero es cuando nosotros empezamos a ver cuáles son mis defectos y cómo esos defectos los puedo transformar en cualidades ok en vez de verlos como una cosa negativa empezamos a verlos como algo positivo en nosotros porque por algo están ahí para ser trabajados para ser observados y dentro de esa observación empezamos a conocernos empezamos a ver que por ejemplo hay personas que enojadas o con flojera o con algo que piensan que es una debilidad funcionan mejor funcionan más rápido entonces bueno a ver si tú cuando por ejemplo estás enojada funcionas mejor bueno entonces eso ya no es algo negativo es algo positivo porque ese enojo te hace avanzar y te hace creer en que puedes hacerlo ¿no? entonces bueno tenemos que trabajar mucho en nosotros conocer nuestras cualidades también nuestros defectos esos defectos convertirlos en virtudes y siempre pensar en positivo y cuando nos demos cuenta que estamos pensando algo negativo observarlo ¿no? ver a ver ¿por qué crees que bueno lo clásico que siempre es que pues yo no puedo no soy feliz porque pues soy tonto soy feo soy o sea muchas cosas ¿no? como quieres que sea feliz y se fue tu papá ¿no? como quieres que sea feliz y no me ama la persona que yo amo como quieres que sea feliz si no tengo hijos como quieres que sea feliz si no tengo trabajo como quieres que sea feliz y este o sea bueno son peros ¿no? peros excusas que nos ponemos para no estar en ese momento de ver ¿por qué no eres feliz? y ¿por qué no lo tienes? ¿no? o ¿qué estás haciendo tú contra esa situación que te causa infelicidad? por ejemplo pues el abandono del papá bueno ¿qué estás haciendo? ¿cómo lo estás trabajando? ¿estás viviendo tu duelo? ya lo trabajaste trabajaste el duelo el abandono de la pareja exactamente o sea todo lo que sea pérdida es un duelo que tenemos que trabajarlo tenemos que aceptarlo tenemos que vivir cada y todas y cada una de las etapas del duelo para sanar y esto va a ser como ir en la montaña rusa vas a subir y ah me siento súper bien y de repente vas a bajar y estás hasta el suelo y otra vez vuelves a subir pero es parte de de empezar a sanar porque a veces las personas nos ponemos el pie nosotras mismas nos saboteamos decimos bueno me siento mejor ya no estoy como repitiendo esta conducta que me hacía daño y lo volvemos a hacer ¿por qué? porque nosotros mismos somos los que nos saboteamos nadie más cuando empezamos a tomar esa responsabilidad de que yo soy el responsable de mi vida de mi felicidad de mi futuro y de todo lo que yo puedo controlar en mí puedo alcanzar esa felicidad también déjame te digo que la felicidad muchas veces la condicionan cuando quieren tener el control de todo eso es fuerte hay personas que quieren tener el control de los hijos de la situación de las circunstancias que si llueve que si no llueve que si hace frío y entender el control de todo hace que caigan en ansiedad de que no lo pueden controlar todo no pueden tener a los hijos perfectos la pareja perfecta los amigos perfectos porque su forma de pensar es tan cuadrada que no se abren a los cambios de aceptar aceptar esta parte de que yo acepto por ejemplo que mi hijo tenga una discapacidad que es lo que he visto mucho y vivido mucho de que ese duelo por tener un hijo con discapacidad hace que las personas no sean felices porque no pudieron controlar ese tema no pudieron tener en sus manos el que su hijo naciera completamente sano pero no ven que dentro de esa discapacidad de su hijo tienen grandes oportunidades porque pueden ayudar a ese ser humano a alcanzar sus sueños nada más que de manera diferente en vez de crearle un problema crearle una oportunidad ¿no? ¿cuántas personas y cuántas fundaciones han creído se han creado en base a eso? ¿cuántas cosas han hecho? hoy en día están los estos aparatos auditivos para ayudar a esas personas que tienen problema de oído ¿cuántas hay que otras cosas que te pueden ayudar? tantas escuelas ¿no? tantas escuelas en referente a personas con este tipo de discapacidades que no son bueno yo no los veo discapacitados yo los veo más capacitados claro es que es esa esa cuestión de enfocarnos en las capacidades de esas personas y dejarlos que demuestren esa capacidad si te das cuenta por ejemplo una persona con síndrome de Down una persona pues que no escucha una persona pues que puede presentar cualquier tipo de discapacidad ya sea motora sensorial o este intelectual te das cuenta que ellos creen más en la felicidad que nosotros que estamos que somos pues normoyentes personas personas que podemos contar con todas nuestras capacidades nuestros sentidos y todo nosotros le vemos más peros a la vida que ellos ¿por qué? porque ellos son sencillos son básicos con lo que tienen pueden alcanzar la felicidad porque le empiezan a reconocer en que día a día ellos trabajaron por encontrar eso que buscaban y empiezan a querer cosas más sencillas y nosotros nos complicamos la existencia pudiendo ser felices hasta con el más mínimo detalle encontrar como esa satisfacción pues sentirnos plenos ¿no? aprender a agradecer por lo que tenemos disfrutar lo que tenemos las personas que nos rodean las personas que nos rodean están las que tienen que estar las que se van de nuestra vida se van por una razón ¿no? y los que están pues debemos de disfrutarlos aprender a pegarte ¿no? claro abrirnos al cambio siempre estamos en constante cambio en constante movimiento no podemos quedarnos asentados en un solo lugar siempre tenemos que ver las oportunidades de la vida tenemos que ir con la vida no ir en contra de la vida sí la verdad es que a mí me ha servido mucho todas estas experiencias que he vivido desde hace muchos años y más del año pasado y este año me ha servido mucho para desapegarme para ya no amarrarme de las personas antes yo creería constantemente a todo mundo ser mis amigos aunque me hicieran lo que me hicieran seguía dándoles una oportunidad segunda tercera y seguía y seguía y la persona no cambiaba la persona seguía actuando de diferentes maneras pero seguía regándola entonces aquí me di cuenta que el tema ya no era la persona sino era yo ya no podía estar constantemente estar queriendo que todas las personas fueran mis amigos a todos darles la amistad ya tenía que ver un momento en el que tenía que soltar aunque los quisiera tanto y aunque dijera si me encantaría volver a hacer todo mi vida pero no porque no tienes lo que yo lo que yo quiero lo que lo que necesitas necesito o sea lo que yo si acepto entonces si yo no acepto eso mejor tú de tu lado yo de mi lado y cada quien bien estamos estamos mucho mejor estamos en paz estamos contentos te comentaba que veía las fotos de esta persona con la persona con la que duré muchísimos años este y al ver las fotos me encantó porque fue algo así que no sentí tristeza no sentí enojo no sentí ira no sentí nada se podría decir negativo al contrario sentí mucha alegría me sentí muy contenta dije wow que padre que padre que bonitos momentos vivimos o sea fue un vi como que todo bonito o sea me agradó no tenía esos sentimientos negativos que tenía del pasado el enojo la ira todo lo que sentía en ese momento me percaté entonces que eso ya estaba sanado entonces dije la manera de sanarlo es como manteniéndome alejada claro y le agradecí hice un posteo ayer con una con un dibujo que me dibujó la primera vez que se me declaró dándole las gracias por haber estado en mi vida y por haberse desaparecido por haber decidido alejarse de mí por completo y yo también porque ni él yo ya no le di pauta ni él me dio pauta ninguno de los dos nos volvimos a comunicar no nos volvimos a ver y eso nos ayudó para hoy en día estar bien uno con el otro estar sanos y nuestra felicidad ahí está estamos tranquilos estamos en paz y no tenemos por qué pelearnos entonces eso es lo que hoy en día voy a hacer con otra persona así de yo a tu lado yo a mi lado y el tiempo nos dará para sanar esas heridas y o en otro momento que vuelvan a aparecer fotografías contigo como aparecieron esas que yo ni que sabía que las tenía ahí y dije ah que ya no tengo nada y cuando las encontré fue así guau que padre entonces eso te lo comparto que lo hagas tú también con tu familia con tu pareja con tus amigos con quien sea porque es parte de la felicidad es parte de la felicidad el no tomarte ya nada personal y el desapegarte de las cosas soltar decidir realmente soltar exactamente pero muchas veces las personas se preguntan ¿cómo suelto? sí es muy fácil la teoría pero la práctica es súper complicada pues como soltamos empezando a dejar de creer que sin eso me muero ¿no? sí a veces pensamos que sin la pareja yo me muero si ya no lo tengo si no tengo mi casa me muero y si no tengo mi carro me muero y si no tengo a mis hijos me muero y si no tengo a mi amigo me muero y si no tengo a mis padres me muero exactamente no venimos solos al mundo y solos nos vamos ¿no? entonces tenemos que aprender que va a haber personas que nos van a acompañar en el camino siempre va a haber alguien que nos va a acompañar es imposible quedarnos solos claro porque siempre va a haber el amigo el vecino el familiar alguien que nos va a estar acompañando en ese momento y como te dije anteriormente las personas que deben estar no estarán con nosotros las que no pues tomarán su camino tomarán su rumbo y pues qué bueno que fueron parte de nuestra historia porque aprendimos algo de ellas nos enseñaron mucho y nos dieron algo muy valioso que fue su tiempo compartimos como ese proceso de vida ¿no? y cuando nosotros empezamos a perdonar de corazón que decimos y no dejo atrás esa creencia de que esta persona me hizo daño porque solitos es cuando nosotros decimos ay sí sí, sí me dolió pero cañón ¿no? no, no qué bárbaro fue lo peor que me pudo hacer porque mi mejor, mejor amigo me pudo hacer esto pero tú le estás dando la creencia le estás dando fuerza ese pensamiento te lo estás comprando y es cuando empieza el efecto y te duele cuando empiezas a decir es parte del aprendizaje gracias por lo que me enseñó porque de ahora en adelante voy a estar atenta a todas esas señales y ya no voy a permitir ¿no? que pase porque solo yo puedo creer que me hicieron o no me hicieron daño claro tú le das ese poder es como cuando suena la campana a misa ¿no? o sea, no va siempre ay ya sonó la misa ya voy corriendo no tú decides si vas o no vas tú ves una iglesia abierta decides si entras o no entras o ves una biblioteca un museo o sea, no es de que te tengas que meter porque está la puerta abierta no tú decides si entras o no entras exactamente entonces tú decides si entras a ese juego del odio del resentimiento como de todas esas creencias que más que nada nos hacen daño el resentimiento es como tomar gotitas de veneno esperando que se muere el otro no se va a morir el otro la que se va a morir por dentro pues eres tú ¿no? porque no estás como trabajando con eso no trabajas esa situación no la resuelves y se te vuelve a presentar para que porque como en esta vida siempre nos repiten la misma historia para ver ya aprendiste la lección aquí nos reprobamos aquí nos vuelven enseñar la lección corregida y aumentada ¿no? porque venimos a esta vida a aprender a aprender de todas las experiencias y a gozar las experiencias buenas o malas ¿no? y siempre recordando esos momentos buenos que pasamos con una persona esos momentos buenos que pasamos en cierta época de nuestra vida nos va a empezar a reconfortar a segregar esa serotonina que necesita nuestro cerebro ¿para qué? para que tengamos una adecuada autoestima empecemos a funcionar mejor tengamos ganas de hacer las cosas porque cuando falta esta sustancia en nuestro cerebro tenemos tendencia a la depresión a la ansiedad a estados que realmente pues no nos benefician ¿no? entonces todos los días si nosotros nos levantamos agradeciendo gracias por lo que tengo gracias por lo que soy gracias por lo que voy a hacer porque sé que lo puedo hacer y me levanto con ese ánimo con esa actitud positiva las cosas cambian claro ¿quién sabe por qué cuando estamos en nuestra frecuencia positiva hasta los semáforos nos tocan en verde nos toca todo vacío y podemos hacer las cosas de una manera sensacional porque vamos positivos pero si estoy enojada ay ya voy a trabajar no me gusta mi trabajo me cae gorda mi compañera y estamos en actitud negativa hasta parece que las cosas se nos complican claro sí, sí, sí pues sí la verdad es que este tema de la felicidad en conclusión los hayan entendiendo pues es sentí, ¿no? su decisión su decisión sentirte feliz o no hacerlo o no hacerlo porque te podrá mirar un perro podrá llover se podrá morir tu mamá te podrá llegar el patán ¿no? y no es que sea el patán sino que ha decidido tener esa personalidad y es un maestro es un maestro realmente es algo que yo la verdad me he percatado y he aprendido mucho y sí cuesta mucho aceptarlo porque es el ego el que te lleva a decir no él es el malo él es el malo tú eres la buena tú constantemente no es cierto realmente esas personas que están ahí son para mostrar ciertas áreas en nosotros lo que yo le decía a mi mamá hace poco porque me hablaba de una tía y yo le decía algo que yo he aprendido a hacer es que sí me alejo de esas personas ¿no? que siento que me hacen ahí pero ya no lo hago desde el momento viéndolos como malos sino al contrario lo veo más como ¿qué me están enseñando? ¿qué me están mostrando? ¿qué me están diciendo que está ahí dentro de mí y que no lo puedo ver? ¿y qué pasa? que tengo que tiene que aparecerme el maestro para decirme Ale no estás trabajando aquí te estoy trabajando con el amor propio aquí te estoy trabajando con permisivo si vas a permitir eso vas a permitir lo otro aquí vamos a trabajar con las creencias o sea con muchas cosas ¿no? el tema de la familia hoy viene esta temporada navideña sí ahorita pues muchas personas pues por el clima porque también una condición muy importante para que las personas se sientan felices es el clima ah sí ahorita está el frío cuando hace mucho frío o mucho calor condicionan a las personas para que no se sientan a gusto no se sientan bien entonces ahorita si le aumentamos el frío la época que significa por pues las festividades porque la sociedad ha hecho como que esto de la Navidad el Año Nuevo la familia se reúnen cuando falta un ser querido cuando se extraña ese ser querido cuando ya no se puede compartir con esa persona que amamos porque ya no está con nosotros viene esa tristeza esa depresión y dice bueno ¿cómo voy a ser feliz si mi papá se murió? o mi hijo se murió o mi hijo o mi mamá claro porque cuando se te muere tu papá pues te vuelves huérfano ¿no? pero cuando se te muere un hijo ¿cómo se le llama? pues no te ponen etiqueta no ponen nombre porque es demasiado el dolor que puede sentir una persona que no tiene nombre entonces bueno sea el familiar que te falte en tu vida pues siempre es importante ¿no? porque estás acostumbrado a tener una familia a todo eso pero no podemos regresar a la persona que se fue pero mientras la recordemos estará en nuestro corazón y lo que tenemos que tener muy presente pero muy presente es que valoremos a las personas que todavía están en esta vida lo que no le dimos a la persona que se fue hay que dárselo a las que tenemos todavía con nosotros si no tengo a mi a mi padre tengo a mi madre voy a darle ese amor esa atención esos cuidados que necesitan ¿para qué? para que el día de mañana yo me sienta bien conmigo misma para que diga bueno el día que falte estuve yo presente estuve con esa persona y le dije todos los amos que le podía haber dicho no me quedé con nada estoy satisfecho o satisfecha de la relación que tuve con esa persona y se fue en el momento que se tenía que ir muchas veces puede ser por enfermedad puede ser por un accidente y no sabemos por qué se tenga que ir la persona pero esa persona deja en nosotros una enseñanza y si nosotros nos enfocamos a seguir esa enseñanza que nos dio a vivir adecuadamente con los valores que nos enseñó no tenemos por qué sentirnos mal de que ya no esté en este mundo terrenal porque vive en nosotros continúa siendo parte de nosotros de nuestra personalidad de lo que nos dejó de todas esas enseñanzas y con ese recuerdo hermoso podemos empezar a trabajarlo y decir bueno estuvo fue parte de mi vida lo agradezco no están estas fechas pero pues todo el año no está y nada más nos acordamos ahorita tenemos que ser conscientes como de esta de esta parte no están todo el año no nada más no están en navidad y año nuevo no están todo el año mejor vamos a honrar la memoria de esas personas que no están portándome como esas personas hubieran querido que yo me portara haciendo las cosas que a ellos les hubiera gustado a lo mejor no sé a una persona le hubiera gustado que yo aprendiera a hablar inglés ah pues voy a estudiar inglés para que vea que me estoy esforzando día a día por lo que esperaba y en eso pues yo empiezo a sentirme bien porque sé que estoy cumpliendo con algo que alguien que ya no está pero puedo honrar su memoria desde esa parte y en este aspecto que hablas de alguien que ya no está ¿cuándo es la pareja? ¿viva o muerta? viva oh viva ok pero que aún así decides digo porque ha pasado ¿no? que tienes está la persona viva pero no puedes estar con ella no es sano ok mira si llega el momento en que ya te separaste de esa persona es para algo ¿no? algo necesitaban hacer individualmente se estaban lastimando mucho ya no era el momento de estar juntos es empezar a vivir tu duelo empezar a reconocerte como un ser individual y aprender a vivir contigo misma o mismo o mismo para poder entender para qué se fue esa persona y qué es lo que necesitabas hacer en ese momento muchas veces las personas desaparecen de nuestra vida bueno se van porque nosotros necesitábamos hacer algo que no estábamos haciendo que nos estábamos limitando por la relación de pareja como irnos de viaje estudiar convivir más con la familia por X o Y nosotros estábamos limitando ay es que tengo que salir con mi novio o mi novia o mi esposo o mi esposa ¿no? y estábamos limitando la atención hacia otras situaciones entonces es el momento donde cada quien tiene que tomar su camino porque necesitaba hacer otras cosas necesitaba aprender otras situaciones es cuando nosotros tenemos que trabajar nuestro duelo saber para qué estuvo esa relación qué es lo que yo necesito trabajar desde el perdón desde este pues a veces hasta perdonando nosotros mismos porque nos dejamos de amar completamente por la parte de que empezamos a voltear a ver al otro ¿no? más que a nosotros y creo que si primero me veo yo el otro va a estar bien porque no le voy a pedir hazme feliz quiereme porque yo ya me quiero simplemente vamos a completarnos a ser parte de una experiencia juntos si esa experiencia se acabó hay que empezar a trabajar como nuestro duelo ver en qué etapa nos encontramos aceptar las cosas como son porque nada ni nadie nos pertenece es lo que tenemos que aprender una persona no nos pertenece ni nosotros le pertenecemos a una persona claro simplemente nos acompañamos en algún momento del camino y vamos juntos ¿no? por ese camino caminamos juntos llega un momento en que ya no podemos caminar juntos y tenemos que separarnos pero en esa aceptación de que está bien porque yo hice las cosas bien él hizo las cosas bien simplemente ya no podíamos estar juntos y cuando él hace las cosas bien pues entonces él le hizo las cosas mal pues su tema ¿no? exactamente o sea en eso no puedes juzgar esa parte de si alguien hizo bien o mal porque la perspectiva de cada quien va a estar bien porque si le preguntas al hombre el hombre va a decir es que yo hice las cosas bien ella hizo esto y esto y esto ah ok después le preguntas a la mujer es que yo estuve bien es que ella hizo esto él le hizo esto y esto y esto ok y te das cuenta la mitad del camino como una parte neutral y dices los dos tienen la razón ¿no? estamos viendo las dos portadas ¿no? exactamente no hay ni víctima ni victimario no, no existe eso simplemente es la parte de responsabilidad que yo tengo de que a lo mejor este permití ciertas cosas que no debí de haberlo hecho que nunca hablé lo que yo necesitaba lo que yo quería y nunca escuché al otro que era lo que necesitaba que era lo que quería entonces en esa parte de responsabilidad de una pareja del 50-50 es lo que debemos decir bueno yo en mi 50 acepto mi responsabilidad ya no podíamos continuar no pasa nada está bien llegará otra persona quizás llegue quizás no llegue pero ahora voy a estar más atenta a esas señales o atento a esas señales que me lastimaba ¿no? sí bueno aquí vamos a nos mandan unos mensajitos Ivana Rodríguez dice hola Alexa excelente psicóloga la super amo gracias este Eduardo Bumburi dice un enorme saludo Ivette gracias saludos pues la verdad increíble increíble programa este tema de la felicidad tiene todo un tema ¿no? este realmente pues lo único que les podemos decir es que hazlo ¿no? decide ser feliz con las circunstancias que pasan no pasan les contaba la vez pasada una historia no sé si lo has oído del campesino tiene un caballo tiene un caballo hermoso y este llega el rey y le quiere comprar su caballo y él le dice que no porque pues utiliza su caballo por su trabajo ¿no? y ya se va el rey llega la noche y el caballo se va entonces llega el pueblo y le dice que mala suerte tienes este el rey te iba a comprar tu caballo y tú no se lo bendices ahora ya no tienes ni caballo y no tienes ni el oro le dice no sé si sea bueno no sé si sea malo lo único que sé es que mi caballo no está y entonces ahora tengo que ver ¿qué voy a hacer? pasa el tiempo pasan unos días llega el caballo y regresa con seis caballos hermosos igual que él salvajes entonces llega el pueblo y le dice que buena suerte tienes ya no tienes solo un caballo sino ahora tienes seis caballos más y son hermosos te van a ayudar le dice no sé si sea buena suerte sea mala suerte lo único que sé es que tengo ahora un caballo y seis caballos más que educar y que que este y que bueno que hacer se va al pueblo y todo como tiene un hijo el campesino pues y los caballos son salvajes pues hay que enseñarles como este domarlos ¿no? está este montando el caballo montando a un caballo es el hijo que es de los salvajes y el hijo se cae se rompe la pierna llega al pueblo y le dice qué mala suerte tienes ahora tienes seis caballos que tienes que domar y tu hijo se rompió la pierna ya no tienes quien te ayude no sea bueno sea malo lo único que sé es que mi hijo tiene rota la pierna entonces ¿qué pasa? viene el rey y se lleva a los jóvenes a la guerra se lleva a todos menos a un chico que se cayó del caballo ok entonces llega al pueblo y le dice qué buena suerte tienes nosotros se llevaron a nuestros hijos a la guerra y el tuyo está aquí y se nos hace sea bueno sea malo lo único que sé es que mi hijo tiene rota la pierna y no se fue a la guerra entonces al no hacerte el cuento largo el punto es que no hay bueno ni hay malo solamente está pasando ¿no? sé que a veces y me ha pasado porque me pasó la semana pasada que nos envolvemos en nuestra oscuridad en nuestra sombra que nos envolvemos en esa ira nos envolvemos en esas cuestiones como decías que no permites ver más allá y nada más estás viendo solo el mal que según crees que el otro te está haciendo y no estás viendo más y entras en enojo entras en ira y todo esto ¿no? entonces a mí me pasó me pasó la semana pasada entré en ira pero también lo agradecí porque dije gracias ¿no? gracias porque me estás mostrando que realmente no está cerrado esto que realmente lo único que hice fue volverme envolver en esta relación sin ver más sin darme cuenta de todo lo que tenía atrás y que la acepté así y que dije no pasó nada y no pasó nada lo perdono y que creí que lo perdonaba y realmente no lo había perdonado realmente ahí estaba pero lo tenía guardado y hoy lo veo que cualquier cosa que hagas me va a generar un enojo ¿por qué? porque tengo enojos de atrás no de ahorita sino de enojos de atrás entonces lo más sano es nuevamente o sea tú tu lado yo mi lado cada quien por su lado y te pido por lo más que quieras es que no te me acerques no me hables no nada y así nos mantengamos ¿no? y me di cuenta que funciona porque te digo después de la relación con la otra persona que estuve muchísimos años y que lo amé tanto y que para mí era todo para mí hoy en día ya no hay resentimientos ya no hay enojos ya no hay nada puedo hablar de él y puedo enterarme de cosas de él que no me enojan ¿no? que en otro tiempo me pondría toda enojada y molesta y hoy en día digo ¡qué padre! ¡qué bueno! pero bueno aquí también es importante que tomar una decisión muy importante que después de una ruptura amorosa si vemos que algo está mal que no funcionamos que nos cuesta trabajo buscar ayuda profesional ir al psicólogo no es de personas locas es de personas valientes que quieren tomar el control de su vida que quieren que deciden aceptar trabajar con ellos mismos para encontrar qué es lo que los está limitando para poder ser felices exactamente de verdad una terapia psicológica ayuda muchísimo te abre los ojos de algo que tú querías ver entonces para poder ser felices primero hay que quitarlos la venda de los ojos para poder ver más allá de lo evidente ¿no? como decían los todos las pequeñas cosas de la vida que nos pueden llenar de una satisfacción enorme no siempre lo que creemos es este lo que necesitamos conocernos cuidarnos aceptarnos amarnos este encontrar ese punto donde somos la persona que queremos ser eso nos va a crear satisfacción y ver que nuestra vida es una vida buena una vida que nosotros mismos construimos cuando tú construyes algo y sabes que lo hiciste con tus propias manos empiezas a aceptarlo porque dices bueno yo lo hice entonces así es la felicidad es construirla poco a poquito todos los días se tiene que construir la felicidad porque siempre hay un bloque que falta o algo que me surgió de repente una situación externa algo que hizo que bueno yo ya tenía mis planes y todo iba bien pero llegó esto y chino por ejemplo esta parte que nos venden de los cuentos de hadas de que fueron felices para siempre pero no nos dicen cómo ¿verdad? o sea no nos dicen cómo fueron felices para siempre es esa parte de que no hay como una historia contada un libro escrito para cada vida de una persona nosotros día con día tenemos una hoja en blanco para escribir qué es lo que queremos de nuestra propia vida y nosotros decidimos no podemos culpar a nadie no podemos culpar a nuestros padres o una situación que nos pasó como este tema que dijiste del abuso sexual ¿no? eso es una situación pero que si la trabajas profesionalmente si sacas todo ese dolor que generó todo eso vas a poder encontrar para qué se generó esta situación y qué necesitas hacer tú para poder alcanzar tu felicidad todos podemos ser felices claro en la medida que nosotros nos dejemos porque si nosotros en nuestra mente estamos no soy feliz ¿por qué soy tan infeliz? ¿por qué soy tan desdichado? ¿por qué me pasa esto? ¿por qué me pasa el otro? pero empezamos a ver a ver desde que te levantas ¿cuántas veces al día te quejas? ay bueno este ya ahora ya no me quejo tanto pero no lo hacemos de manera consciente lo hacemos de manera inconsciente claro ay me choca esto no pero ya no me estoy quejando ya no me estoy quejando entonces este empezamos a hacerlo inconsciente de manera consciente y empezamos a ver que nos quejamos más de lo que agradecemos claro tenemos que empezar a agradecer lo que tenemos lo que podemos generar con nuestro propio esfuerzo si cuesta trabajo no es como tan fácil ¿no? no es fácil como bueno este ya voy a ser feliz está bien hoy seré feliz pero no me estoy enfocando en hacer ejercicio muchas de las cosas que se reconvierten para poder este segregar serotonina es pues hacer ejercicio escuchar música hacer actividades que te gustan este compartir con las personas que te hacen sentir bien dejar un poquito atrás todo esto de la tecnología en las redes sociales y empezar a interactuar más con el mundo ¿no? ver qué hay más allá de todo eso dejar que nuestra la creatividad de rienda suelta ¿no? si no somos como especialistas en manualidades en algo tendremos que tener como que nos llama la atención hacer algo ¿no? tenemos que permitirnos permitirnos ser y estar en el aquí y en el ahora hoy voy a ser feliz porque gracias tengo la vida que es lo más importante ¿no? claro tenemos la vida y de ahí partimos hoy desperté gracias ahora voy a trabajar porque este día va a ser feliz y día a día construir nuestro pequeño este granito de felicidad para que en un momento digamos viví una vida buena lo que yo quise vivir ¿no? exactamente y solo uno decide uno decide si es bueno si es malo porque uno le pone esa etiqueta porque está dentro de tu percepción de tus juicios de tus valores el decir que es bueno o malo porque a lo mejor algo que es malo para ti para mí es buenísimo entonces cada quien cada quien sabe lo que está cargando y sabe lo que debe de vaciar para poderse llenar de cosas nuevas y una actitud positiva es la clave del cambio de cualquier circunstancia podemos pasar por el peor problema por el más feo que te imagines pero si tenemos una actitud positiva de que podemos generar el cambio y que ese problema no solamente tiene una solución sino mil soluciones y empezamos a buscar esa solución y a trabajar en ella a movernos porque eso es lo que pasa tenemos un problema y decimos híjole es que estoy bien preocupada o preocupado por esta situación a ver pero ¿cómo la puedes resolver? ¿no es que se puede hacer eso y eso y eso? ok y luego sí, pero mañana o lo voy a hacer cuando tenga esto o cuando no, no, no empieza por resolver tu problema hoy con acciones con una actitud positiva de que estás tomando la mejor decisión porque tienes la capacidad de hacerlo y porque vas a salir de esta y de muchas más hace ratito tocábamos la cuestión de los abusos ¿cómo la haces para tener una actitud positiva si abusaron de ti? bueno ese ya es un trabajo más profesional claro como decías hace ratito tienes que ir con un psicólogo y me gustaría que en otro momento lo hiciéramos otro programa porque creo que eso es algo muy importante que te percates en qué momento ya tienes que ir con un psicólogo creo que sería un buen tema decirlo ¿cómo saber si requiero ir con un psicólogo? bueno no es como que hay un punto en donde dices ya como la fiebre ¿no? te das 38 grados verte al doctor aquí el tema de ir con el psicólogo tú puedes ir en el momento que tú quieras cuando sientas la necesidad de hablar con alguien o veas que tienes temas que no puedes resolver o te quieres sentir escuchada o escuchado ¿no? es cuando el momento justo cuando puedes ir con un psicólogo ya cuando son temas así como pues lo que mencionas de un abuso o temas que son delicados de algún desequilibrio emocional o psicológico pues sí es importante que acudas a un profesional como de manera urgente ¿no? pero siempre es bueno ir con el psicólogo claro siempre es como si te duele una muela pues vas con el dentista si te duele el estómago o vas con el doctor pero si te duele el alma ¿por qué no vas con el psicólogo? entonces ¿cómo le encuentras el lado positivo a eso? porque te está enseñando algo la vida claro y dentro de ese aprendizaje tenemos que ver qué es lo mejor para mí hacia dónde tengo que ir qué camino debo de tomar y cuál es el que más me conviene a mí a mí nada más ya no voy a fijarme en lo demás en lo que dice la sociedad porque ese tema que también tocaste tú de el matrimonio ¿qué te dicen? mujer tienes que nacer ir a la escuela estudiar casarte tener hijos y ya pero si me falta el casarme y no quiero ¿es malo? y si no quiero tener hijos ¿es malo? exacto no es una decisión consciente que tomó una persona y que debe de ser respetado dentro de ese respeto pues empieza como el crecimiento personal ¿no? hacer valer tus creencias hacerlas que sean respetadas porque no todo tiene que ser tan cuadrado y tan específico como lo ha marcado la sociedad o hacerlo como exactamente te lo dicen ¿no? sino como tú lo sientas que cada quien vive un proceso diferente cada quien aprende de manera diferente tienen procesos de aprendizaje diferentes somos seres individuales irrepetibles únicos y cada quien tiene su manera de aprender de sentir de soñar de vivir cada quien entonces pues en temas delicados hay que encontrar pues ese punto que se necesita trabajar pero eso ya es este pues más especializado y con cada historia porque cada historia tiene este pues su rumbo ¿no? y hay que irlo analizando hay que ver qué es lo que pasó trabajar específicamente específicamente las circunstancias que llevaron a esa persona a ese punto ¿no? entonces este es individual también se trabaja por ejemplo familiar porque muchas veces ciertas circunstancias o situaciones pues se viven dentro de la familia y se las atribuimos a un niño por ejemplo cuando el niño no va bien en la escuela es que mi hijo no aprende hágale a ver qué le hace pero no nos damos cuenta que a lo mejor este la falta de límites la falta de atención la pervisividad ahora ya las tabletas los celulares se han vuelto las niñeras de los niños entonces bueno padre de familia ¿qué estás haciendo tú en casa para que tu hijo tenga como toda y todos los elementos para que él se pueda desarrollar bien en la escuela entonces pues son como muchas cuestiones ¿no? son temas muy muy extensos como por ejemplo ahorita el de hoy es un tema que pues no se termina simplemente se puede concluir que la felicidad depende de cada quien y de un pensamiento positivo y nadie más lo hará por ti que tú mismo ¿no? si quieres hacer algo actúa y hazlo de corazón y con fe y confianza de que vas a poder lograrlo porque eres capaz empezar a reconocer esa capacidad de ti mismo y decir yo puedo porque creo en mí empezar a creer en uno mismo creo que es lo que nos falta a la mayoría de las personas creer en uno mismo en esas capacidades esas habilidades tener confianza de que las cosas van a salir bien empezar a dejar atrás todos esos pensamientos negativos que nos han como llenado la cabeza ¿no? de que si en la escuela pues igual no éramos buenos para una materia creímos que no éramos buenos para nada no no necesariamente ¿no? hay que encontrar esa habilidad esa capacidad eso que me gusta para empezar a amar lo que estoy haciendo si amo lo que hago bueno todo se da por consecuencia claro claro pues bueno así que vamos a leer nuestros últimos mensajes ya para cerrar este programa Anirada Espejel nos dice y ves muchas felicidades cuesta mucho aceptar el dolor y superarlo pero con apoyo de profesionales como tú es más fácil gracias gracias wow increíble pues la verdad es que increíble gracias Ibe por compartiéndonos todo esto porque creo que es una información que requerimos escuchar y quise hacerlo por estas fechas especiales que se vienen como decíamos año nuevo navidad estos momentos en los que ves familiares que tal vez traes enojos con ellos y dices ¿cómo crees que voy a ser feliz? y ahí está mi primo que abusó de mí no lo estoy diciendo que me haya pasado sino me gusta como que tocar este tipo de temas porque son temas que no la gente no se atreve a hablar son cosas que la gente no se atreve a decir o ¿cómo crees que voy a ser feliz y ahí está tu padre? ¿no? que me golpeaba que me maltrataba o sea como que estás buscando siempre constantemente el otro el víctima el digo el verdugo y tú constantemente siendo la víctima ¿no? vivimos de esta manera constantemente y te pones a justificar eso a decir bueno ¿cómo crees que yo voy a ser feliz si está esto? ¿cómo crees que yo voy a ser? pero tocas es algo muy importante es una decisión tú decides si hoy aunque tu hijo haya muerto si hoy aunque tus padres hayan fallecido si hoy aunque tu pareja tuvieras tantos años de estar con ella y hoy te dice ¿ya no quiero estar contigo? decide si estás feliz decide si o sea ¿cómo vas a tomar esa decisión? y otra cosa muy importante que les comparto que ella nos lo mencionó y que también se los he dicho conocerte exactamente conocerte y les comparto este ejercicio que a mí me enseñaron me ayudaron me lo compartieron y tú la conoces a esta Mercedes esposa de Adolfo me decía la depresión es una venda que tienes en los ojos que no te permite ver más allá entonces este te voy a invitar a que hagas este ejercicio es tu decisión si lo haces o no eso yo te lo comparto y tú lo decides hacer y me decía anotas cinco cosas buenas de ti de los demás y acerca de la vida hazlo por las mañanas al despertarte y antes de dormir esto lo vas a hacer por 41 días y si rompes o sea si hoy dices ay es que no como no lo voy a hacer lo vuelves a repetir a mí me sirvió muchísimo ese ejercicio porque encontré alrededor de 400 palabras de mí positivas que yo no había visto porque cuando en serio no te crees no te ves y crees que la persona es grandiosa y tú te sientes chiquito pues constantemente estás infeliz constantemente estás mal constantemente no descubres quién eres ¿no? entonces eso a mí me sirvió mucho y se los comparto háganlo y otra cosa que también me decía ella era lee lee libros positivos agarra una libreta y ponle colores o sea las cosas que te ayuden haz ejercicio y me decía también toma complejo porque eso es algo de lo que hablabas esto de la serotonina y todo esto sí tomar agua también cuidar nuestra alimentación pues vivir una vida saludable para que pues empecemos como a ver las cosas de otra manera ¿no? ver que se puede vivir bien y que es responsabilidad de cada quien la felicidad está en tus manos tu vida está en tus manos wow muy bueno y tú decides pues el rumbo de toda tu vida también en una clase con una maestra que se llama Renata González siempre nos decía ¿quieres tener la razón o quieres ser feliz? ser feliz entonces muchas veces decimos es que por esto por aquello por aquello por aquello yo no soy feliz no a ver ¿quieres tener la razón de que por eso es o quieres ser feliz? o quieres ser feliz sí queremos ser felices entonces no vamos a pelearnos si tenemos la razón o no simplemente vamos a trabajar a trabajar en esa felicidad a construirla y a hacernos responsables de nuestra propia vida sin echar culpas nadie tiene la culpa solamente hay responsabilidades y la responsabilidad de mi vida es mía de nadie más exactamente pues sí hay que hacerlo así de esa manera porque este pues si te la pasas viviendo como víctima vas a estar infeliz ¿no? si te la pasas viviendo pensando que el otro es el tema para empezar nunca vas a resolverlo exacto nunca vas a resolverlo porque vas a estar viendo siempre el problema afuera y no vas a darte cuenta exactamente que el problema eres tú no vas a ver el problema que hay dentro de ti para poderlo trabajar porque nunca vas a cambiar a las personas eso hay que tenerlo claro las personas no las vamos a cambiar a veces los que tenemos que cambiar somos nosotros mismos para darnos cuenta de muchas cosas ¿no? claro aquí Leti Cruz nos dice gracias y ve un medo más que excelente psicóloga grandiosa y te invitamos a que vuelvas a venir gracias gracias y ve por compartirnos toda esta información por compartirnos este tema el tema de la felicidad ayudarnos a encontrar esta paz ¿no? encontrar esta este pues quitarte esta ansiedad de saber qué es la felicidad y cómo poderla encontrar y cómo poder estar ahí cómo entrar en este momento en el cual este muchos queremos estar ahí muchos queremos estar constantemente o sea yo es algo que busco constantemente y cuando me siento intranquila busco mi momento de paz ¿no? busco mi momento en el que a ver espérame espérame ¿qué me está pasando? o sea ¿por qué estoy sintiendo esta ansiedad? ¿por qué me estoy sintiendo así? y y ya digo a ver espérame ¿es esto? ¿por qué? ¿para qué? ¿qué me está generando? ¿qué no estoy viendo? y a veces cuando no lo veo porque a veces nos pasa que no podemos verlo aunque tomes los talleres que tomes y tomes las conferencias que tomes y aunque seas un psicólogo y tú quieres psicólogo tienes esta este profesión de psicología me imagino que también te ha de pasar que hay momentos en los que hay cosas que no puedes ver ¿no? entonces aprendí algo de un amigo que me enseñó y me encantó que es en vez de decirle ¿por qué me está pasando esto? mejor en vez de decirlo como víctima lo digo diferente y ahora digo ayúdame a ver lo que no puedo ver escuchar lo que no puedo escuchar y en comprender para qué me está pasando esta situación sí y me ha ayudado y me ha ayudado como no tienes una idea porque me voy a dormir y me duermo con una meditación y al siguiente día ahí me aparece la respuesta ya sea con una reflexión ya sea con una película ya sea con un video o sea algo algo que me ayuda a ver eso que no había podido ver claro siempre hay que preguntarnos ¿para qué? porque el por qué nunca nos va a llegar el para qué sí porque de ahí partimos decimos ¿para qué? para esto bueno vamos ¿no? claro claro pues comparte en nuestras redes sociales donde te podemos encontrar si alguno de nuestros amigos quisiera una terapia algo que los puedas ayudar con este tema de la felicidad de la labor y todo eso pues ahorita estoy implementando un nuevo método para acercarme más a todas las personas y poder llegar a todos para que ya no haya excusas ni pretexto de que no puedo no tengo tiempo voy a empezar a dar terapia en línea ok entonces este bueno el método lo decidimos ya sea por este messenger o whatsapp y mi teléfono es 55 1644 7160 de esta manera pues ahí me pueden encontrar y este tus redes sociales tienes facebook tienes twitter instagram algo así o próximamente lo voy a abrir sí sí pero me pueden encontrar como yvette olmedo en facebook en twitter yvette olmedo también y este y de verdad busquen ayuda siempre es bueno pedir ayuda claro porque no es débil el que pide ayuda es más fuerte claro el que decide decir necesito ayuda wow excelente reflexión tómela tómela y si es cierto lo que acabas de decir es más fuerte el que acepta porque tienes la humildad de decir estoy mal estoy mal tengo mis huellas de abandono tengo mis heridas estoy mal o sea lo aceptas ya no te vuelves el fuerte ya no es el yo puedo solo yo puedo solo o no ya dices requiero ayuda ayúdame y se llegan las cosas te llegan te digo porque a mí me ha pasado o sea cuando yo digo estoy mal me llegan las cosas esta semana me fui un fin de semana este a Texcoco y me ayudó también a ver también otras cosas más entonces te llegan las cosas te llegan las cosas cuando realmente dices estoy mal y requiero ayuda o te das tu momento para irte a tu lugar si exacto pues excelente excelente programa y gracias Ibex este todos estos mensajes que nos has dejado pero con que otro mensaje nos podríamos cerrar este programa delicioso increíble yo creo que reflexionando siempre si queremos tener la razón o queremos ser felices y que la felicidad se construye desde cero a partir de la responsabilidad de cada ser humano wow increíble si cierto concuerdo contigo totalmente pues si amigos ahora si que deja de tener la razón empieza a ser feliz empieza a decidir ser feliz deja de estar buscando que el otro es el tema y empieza a ver que tienes tú que trabajar en ello yo también lo he hecho en ocasiones a querer ver que el otro es el tema pero no realmente siempre analiza cuál es tu tema analiza qué es lo que tú tienes que trabajar para qué te está mostrando eso y qué es lo que tienes que hacer porque hoy viene una época que es navidad año nuevo reyes bueno vienen muchas cosas muchas pruebas que te muestran la vida y que vas a darte cuenta qué está pasando qué está pasando qué requiero trabajar qué requiero hacer vamos a cerrar el año y estamos a dos semanas a dos semanas de cerrar este año a dos semanas de empezar a hacer cosas para tu bien empezar a darte cuenta si vas a cerrarlo positivamente lo vas a cerrar mal lo vas a cerrar negativo lo vas a cerrar enojado con tu familia con tus seres queridos o enojado con tu marido con tus hijos contigo con el mundo cómo lo vas a hacer cómo vas a cerrar este mundo lo vas a cerrar feliz o infeliz pues amigos esto fue su programa historias de éxito con Alexa Luz y nos encontramos aquí en Ofca Centro Cultural aquí en la calle Avenida Francisco Sosa número 165 donde tú puedes venir a disfrutar de tres restaurantes muy ricos el Heike Mir el Bastidor restaurante El Bastidor y también el Español que todavía no me sé su nombre pero bueno ahí te invito a que vengas aquí a Ofca hay cultura hay arte tú puedes venir a tomar talleres también si tú quieres dar una conferencia lo puedes hacer aquí en Ofca si tú quieres hacer la presentación de tu libro lo puedes hacer tus 15 años festejar año nuevo lo que tú quieras hacer lo puedes hacer aquí en Ofca si tú quieres hacer algún evento pues aquí te invito a que vengas a Ofca aparte tiene un jardín muy bonito tiene una fuente muy bonita y pues se lo pasan muy bien ahorita nos estuvimos casi dos horas ya llevamos hora y media creo o más y estuvimos aquí en Ofca nos vemos mañana mañana va a estar un tema también increíble vamos a hablarles qué es el ego pues vamos a cerrar este año con temas que te ayuden para cerrar el año increíble pues gracias Ibet y nos vemos la próxima semana bye 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 amen chau chau Gracias.